Ahora resulta que te preocupas por mí Yo nunca te he importado mamá No hagas que me desespere Y que pierda la razón No juegues con los deseos Que yo tengo de tu amor Deja que yo me aproveche Que necesites amar Para robarte una noche Que no podrás olvidar No me quieres conceder Que te pueda demostrar Que estoy hecha para ti Tú me quieres ignorar Vivo al acecho de que Te llegue la soledad Y aprovechar la ocasión Para enseñarte a amar Un chance, te pido Solo un chance Me siento ladrón Quiero robarte Un chance, mi amor Tan solo un chance Que yo no soy capaz de conquistarte Pero dame un chance Dame un chance nomás Y ya no me olvidarás No me hagas un chance No me hagas desesperar No me hagas desesperar Porque me vas a matar ¿Está usted embarazada? Está embarazada No me hagas desesperar No me hagas desesperado 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 ¡Gracias!